Soy Olivero Ramírez Diego, integrante del grupo de Callería Montado número 16 Guías del Casanare, en la ciudad de Yopal. Me siento orgulloso de portar este uniforme. Soy el soldado Nexar Cruz, orgánico del batallón de apoyo y servicio para el combate número 23, ubicado en el departamento de Nariño. Desde hace tres meses, soy soldado de la patria. He aprendido lo valioso que es trabajar incansablemente por mi familia y por Colombia. Hola, soy el soldado Patiño Daniela Yonjero. Presto mi servicio militar en el batallón de selva número 51, general José María Ortega, ubicado en San José de Guayal. Con honor y disciplina, me preparo para ser mejor. Soy el soldado SL18 Mendejulia José Manuel. Me encuentro pesando el servicio militar en el batallón de infantería mecanizado número 5, general José María Ortega, en Santa Marta. Asumí este reto porque mis sueños son más grandes que los niños. Yo soy el soldado SL18 Talaga Miguel Andrés. Creo en mi país, vestido patria y creo en el ejército nacional. ¡Incorpórate ya! ¡Incorpórate como soldado! ¡Incorpórate! Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.